¡Suscríbete al canal! ¡Es tan importante como las lecciones que se presentan en estas historias animadas! ¡Por favor, no hagas copia de este video! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién anda ahí? ¡Ajá! ¡Ningún dragón ha logrado derrotarme! ¡Ahí estás, monstruo! ¡Te llegó el momento de enfrentarte a mí! ¡La gran heroína de heroínas! ¡Súper Debbie! ¡No te atrapé! ¡Vuálta me! ¡Di tus últimas palabras! ¡Qué gato tan curioso! ¡Tienes plumas! ¡Pero tu camuflaje no te salvará! ¡Llegó mamá! ¡Hola, mami! ¡Por fin llegaste! ¡Hola, hijita linda! ¿Cómo está todo? ¡Bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Déjame ayudarte! ¡Ajá! ¡Sabía que los vegetales tratarían de apoderarse del planeta! ¡Basta, baby! ¡Basta! ¡Ven acá, hija! Eres una niña muy inteligente y tienes una gran imaginación. ¿Y sabes algo? Eso me gusta. Pero, ¿por qué tanta agresividad, mi linda? ¿No puedes imaginarte jugando con tus muñecas o jugando a tomar el té? ¡Guácala! ¡No, mamá! ¡Eso era en tus tiempos! ¡Oh, en mis tiempos, dices, hija! En mis tiempos, tal vez yo me imaginaba al príncipe azul rescatándome a mí, a su princesa. ¡Oye, eso suena súper! Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser un héroe, como súper niña o algo así. Mmm, querrás decir una heroína. En las niñas se dice heroína. ¡Eso, eso, mamá! Quiero ser una heroína para derrotar a los malvados y villanos y para que no me molesten en la escuela todos esos niños. Ah, ya veo. Pero, ¿qué te parece si cenamos y después te cepillas los dientes? Te pones tu pijama y te cuento una historia de una heroína que no vive en la imaginación. Es una heroína que realmente existió. ¡Sí! ¿Sabes qué, mami? No tengo apetito y tengo mucho sueño. ¿Debi? Está bien, está bien, mamá. ¿Cenamos ya? Bien, hija. Ahora que estás cómoda, te contaré la historia de Débora. Una verdadera heroína. Y su vida se relata en la Biblia. La palabra de Dios. ¿Una historia de heroína en la Biblia? Pensé que solo existían los héroes de la fe, los que estudiamos en la iglesia. Pedro, Jeremías, Pablo y, por supuesto, Jesús. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero cálmate, hija. Fíjate bien, en la Biblia hay muchas historias de mujeres que obedecieron fielmente a Dios. A través de las acciones de estas mujeres, Dios pudo hacer muchas cosas diferentes para ayudar al pueblo de Israel y para cumplir el plan que tenía para ellos. Pues bien, hija, una de esas mujeres se llamaba Débora. Y ella fue una jueza de Israel. ¿Una qué? Una jueza de Israel. Escucha bien, mi cielo. Durante cerca de 200 años después de que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, luego de un largo peregrinaje por el desierto, Israel fue gobernado por sus líderes a quienes Dios llamó para que ayudaran a su pueblo en épocas de crisis. A estos líderes a menudo se les daba el nombre de jueces. Algunos de los jueces más famosos fueron Débora, Gedeón, Sansón y Samuel. Pero eso fue después de que estuvieron en el desierto, después de Moisés, ¿verdad? Así es, mi amor, así es. Josué llegó a ser el líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Bajo su liderazgo, el pueblo hizo su ingreso a la tierra prometida. Tiempo después, la tierra fue dividida y cada familia tomó posesión de su propia parte de la tierra. Y Dios nos guió para que saliéramos de Egipto y llegáramos a esta tierra hermosa. Había una columna de nubes que nos dirigía durante el día. Y una columna de fuego lo hacía en la noche. Cuando teníamos hambre, Dios nos alimentaba con maná y codornices. El pueblo de Israel fue fiel al Señor mientras estuvo bajo la dirección de Josué, ya que habían visto por sí mismos todas las cosas maravillosas que el Señor había hecho. Pero todos eran ancianitos. Así es, mi amor, todos eran ancianitos. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Toda una generación murió antes de llegar a la tierra prometida. Los que sobrevivieron eran bastante adultos y otros ancianos cuando llegaron a la tierra prometida. Pero la enseñanza constante de la presencia de Dios hizo que las nuevas generaciones fueran obedientes al Señor. Sin embargo, después de un tiempo cuando murieron aquellos que habían experimentado el rescate llevado a cabo por Dios, la generación siguiente olvidó al Señor y lo que Él había hecho por Israel. Celebraron tratados con la gente que encontraron viviendo en las tierras que ellos habían conquistado. Y a menudo no destruían los ídolos que esta gente adoraba. Divina Astarté, por favor, dame un hijo. Venerable Astarté, ayúdanos a encontrar un buen esposo para nuestra hija. Poderoso mal, te adoramos. Y así, el pueblo de Israel se vio involucrado en nuevos conflictos. Enemigos del pueblo de Israel lo atacaban y el pueblo no podía defenderse. Y así fue sometido por sus enemigos. Cuando el pueblo clamó a gritos para pedir la ayuda del Señor, Él les dio líderes que lo salvaron de sus enemigos. ¡Síganme! ¡El Señor les ha concedido la victoria sobre sus enemigos! Pero cada vez que el Señor los salvaba, el pueblo de Israel volvía a olvidar pronto al Señor, su Dios. Pecaba contra Él y adoraba a ídolos. Y después dicen que yo soy desobediente. El pueblo pasó por este ciclo una y otra vez. Uno de los enemigos que oprimió al pueblo de Israel fue el Javín, rey de Hazor. La ciudad de Hazor había sido destruida por Josué, pero se había fortalecido una vez más. Mira, rey Javín, ahora tienes novecientos de estos magníficos carros de combate. Sí, sí será. Tú eres un comandante extraordinario. Los que osaran luchar contra nosotros, morderán el hierro de nuestras armas. Después de que el pueblo de Israel había sido oprimido durante muchos años… Perdónanos, Señor, por haberte olvidado. Sabemos ahora que Tú eres el único que puedes ayudarnos. Señor, el rey Javín es tan cruel. Si no nos ayudas, pronto no quedará ninguno de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En aquel tiempo, la profetisa Débora era líder de Israel. Viviendo en pecado, a Dios olvidaron. Los abandonó y los entregó. Los abandonó, se oye su gemir. Hombres entregados, mujeres que hablaron, pidiendo perdón al Señor su Dios. Entre ellos, entre ellos, de morar. Ella amaba al Señor con todo su corazón y guiaba a Israel. Ella amaba al Señor con todo su corazón y guiaba a Israel. Viviendo en pecado, a Dios olvidaron. Viviendo en pecado, a Dios olvidaron. Los abandonó y los entregó. Los abandonó, se oye su gemir. Hombres entregados, mujeres que hablaron, pidiendo perdón al Señor su Dios. Vaya, vaya, hasta que por fin apareció Débora. Así es, Débora, y no te olvides que ella era la líder del pueblo de Israel, una jueza que guiaba a su pueblo. Débora, nuestros enemigos se han llevado todas nuestras armas. Todo lo que podemos hacer es ocultarnos y ver cómo roban nuestras cosechas. No se desalienten. El Señor me ha revelado lo que va a hacer. Dios le había dado un mensaje para un hombre llamado Barak. Y Débora envió un mensajero. Busco a Barak, hijo de Abinoam. Sí, yo soy Barak. Barak, la profetisa Débora me envió a ti. Ella desea que acudas a su presencia de inmediato. Dios le ha dado un mensaje especial para ti. Y Barak, que amaba al Señor, obedeció y se presentó ante Débora. Soy Barak, hijo de Abinoam. Vengo en respuesta a tu llamado. Sí, Barak, el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Císara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros. Pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak estaba asombrado por el mensaje que Débora le daba de parte de Dios. Iré solamente si tú me acompañas. De otra manera, no iré. Está bien, te acompañaré. Pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Císara. Dios le dará ese honor a una mujer. ¡Me cachis! Esta Déboracica tenía carácter. Y mucha autoridad. Autoridad que le había sido otorgada por Dios. Además, ella inspiraba al pueblo de Israel porque sabía que Dios mismo hablaba con ella. Escuchen, vayan al pueblo de Israel y díganles que Dios va a darnos la victoria sobre Jabín y Císara. Pídanles que envíen a sus hombres fuertes para que se reúnan con nosotros en el monte Tabor, lo antes posible. Estas fueron las órdenes de Barak a sus mensajeros, los mismos que le obedecieron muy confiados en el mensaje que llevaban. Cuando regresaron... ¿Qué noticias nos traen? ¿Cuántos hombres tenemos? La tribu de Benjamín ya viene, Señor. Los hombres que vienen en camino son de Maquir, Efraín y los líderes de Isachar ya están aquí. Las tribus de Aceridán no vendrán, como tampoco los hombres de Gilead y la tribu de Rubén está dividida, por lo que no pueden decidir si van a venir o no. Como que no les animó mucho la idea de ir a batallar, ¿verdad? ¿Cuántos dijiste que debían reunir? ¿Diez mil hombres? Sí, Dios había ordenado que reunieran a diez mil hombres. ¿A que no reúnen ni mil? Pues te equivocas. Te equivocas totalmente. Mira, Débora. Dios nos ha dado diez mil hombres que se han ofrecido voluntariamente para ser sus soldados. Pero me preocupa que no tengamos escudos ni lanceros. ¿Cómo vamos a luchar contra 900 carros de Císara? Barak, Dios nos ha prometido la victoria. Confiemos en Él. Hacen sus voces, alaben a Dios. En Él confíen los que habitan la tierra. Aunque imposibles nos parezcan sus obras, Él cumplirá. Su palabra es Ciel. Porque para el Señor no hay mayor ni menor. Con poder lo usará. Hacen sus voces, alaben a Dios. En Él confíen los que habitan la tierra. Aunque imposibles nos parezcan sus obras, Él cumplirá. Su palabra es Ciel. Porque para el Señor no hay mayor ni menor. Con poder lo usará. A humildes tomará. Maravillas hará. Con todo su poder. ¡Ey! ¿Nos tienes noticias? Mi Señor sí, Sara. Este israelita Barak, líder del pueblo de Israel, ha reunido cerca de diez mil hombres. En este momento están marchando hacia el monte Tabor. Porque para el Señor no hay mayor ni menor. Con poder lo usará. A humildes tomará. Maravillas hará. Con todo su poder. ¡Ey! ¡Ey! Piensan estos campesinos desarmados. ¿Que pueden luchar contra mis magníficos carros armados de hierro? ¿Quién se cree que es este Barak? Ordenen a todo mi ejército que se prepare, incluidos todos los carros de combate. Les enseñaremos a estos campesinos una lección que nunca olvidarán. Sí, señor. Oye, mami. De todas estas historias, la que más me gusta es esta. Es que, aparte de aprender, yo siento que me hacen unas cosquillitas en el corazón. Y quiero ser buena. Quiero obedecer a Dios. Me parece muy bien, mi amor. Esa es la esencia de las historias de la Biblia. De cómo Dios es fiel con los que le aman. Así como puedes ser fiel con nosotros si le amamos y nos comprometemos a seguirle. ¿Y entonces qué? ¿Hubo la batalla? ¿Cómo fue eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Sí, Debbie. Sí. No te olvides que el ejército de Císara era grande y poderoso. Mamá, estoy segura que Dios va a cumplir la promesa de darles la victoria a los israelitas. Aunque, me siento mal cuando escucho esto de las guerras. Sí, tienes razón. Eran épocas terribles. Pero muchas veces fue necesario que Dios usara la fuerza para que se cumpliera su voluntad. Císara y su ejército ya vienen. Barak, alista a tus hombres. Barak, alza Barak, alza Despertarán Mira, ya está en Quiñontes. Vamos, nos vemos. Una copiosa lluvia empezó a caer y formó una especie de cortina El cielo estaba completamente oscuro y aún cuando era de día era difícil ver La única claridad que se observaba era cuando los relámpagos iluminaban el cielo Con los carros inutilizados, el ejército de Císara fue atacado por los israelitas ¡Muévete! ¡Haz que esta cosa funcione! ¡Que se mueva! No puedo, señor. Las ruedas están atascadas en el fango En marcha. Que hoy Dios te dará la victoria sobre Císara Y Dios mismo va al frente de tu ejército ¡Nos han derrotado! ¿Dónde podemos escondernos? No importa qué pasó, Dios los guía con su luz Dolor, angustia, enfermedad, con su mano quitará Si ellos confían en Él, sé que todo irá bien Dolor, angustia, enfermedad, con su mano quitará Mi Dios Del pecado y la maldad de los puede rescatar Y serán hijos del Rey Si confían en su amor a lo que les prometió Serán hijos de Dios ¡Qué terrible, mamá! Pero se cumplió lo que Dios había anunciado El ejército de Císara iba a ser destruido Sí, así fue. Efectivamente, así fue A la mañana siguiente de la batalla Todo el ejército de Císara ha muerto No queda ni un solo hombre ¿Qué puedes contarme sobre Císara? ¿Qué noticias tienes? Huyó en medio de la confusión Pero Barak y algunos de sus hombres han ido tras él Císara se escapó entonces Sí, así es, hija Císara logró escapar Sí, aquí es Esta es la casa de Eber Él no es de Israel Es un amigo del Rey Jadín Al parecer, ninguno de los enemigos está por aquí Estaré a salvo en este lugar ¡Ey! ¿Hay alguien allá adentro? ¿Quién es? Parece Císara Sí, es Císara ¿Qué estará haciendo aquí? Pase por aquí, señor No tenga miedo Una mujer llamada Jael Acogió a Císara en su tienda Y le dio un lugar para descansar y dormir Aquí puede descansar Vamos, pase adelante Gracias, así lo haré Por favor ¿Podrías darme un poco de agua para beber? Aquí tiene un poco de leche, señor Sí, por favor Vigila con mucha atención Si alguien viene y te pregunta Dile que no hay nadie aquí Yo descansaré ¡Ah! ¡Se escapó este Císara! ¡Vaya, vaya! ¡Con la ayuda de Jael! ¿Cómo puedo avisarle a Barak Para decirle dónde se encuentra Císara? ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Cálmate, hija, cálmate! No olvides que esta historia ocurrió hace mucho tiempo Ah, sí, claro, claro Pero, es que, ¿cómo se logró escapar este Císara? No, no fue así Escucha con atención Porque el mal nunca triunfa Císara se durmió profundamente Jael, al darse cuenta Tomó una estaca y un martillo Y sin dar tiempo a que Císara se despertara Lo mató Después, cuando llegó Barak con sus hombres Barak, ven y te mostraré al hombre que buscas Jael, tú mataste a Císara Así que esta es la mujer de quien Débora hablaba Cuando dijo que Císara sería entregado a una mujer Fue así como Dios le concedió al pueblo de Israel La victoria sobre el rey Jael Después de eso, los israelitas se fortalecieron cada vez más Hasta que finalmente le destruyeron Mmm, vaya Ahora sí entendí esto de Jael Sí, cuando Débora dijo que iba a ser entregado a una mujer Yo pensé que Débora iba a ser la persona que... Pues no fue así Sin embargo, Císara murió Su ejército fue destruido Y los israelitas se libraron de Jabín Y todo con el liderazgo de Débora Pero lo más importante, hijita Fue la guía de Dios Pero, ¿qué pasó después de que Císara murió? Ese mismo día, un poco más tarde Préstenme atención Reyes y gobernantes Mi canto y mi música son para el verdadero Dios El Dios de Israel Señor A tu llegada la lluvia cayó de las nubes Las montañas temblaron ante ti, poderoso Dios de Israel La multitud que rodea los pozos de Israel Habla sobre las victorias del Señor Señor, que todos tus enemigos mueran al igual que Císara Y todos sus hombres Que tus amigos brillen como el sol naciente Y así termina la historia de Débora Me ha encantado Me ha impresionado Me ha fascinado Oye mamá, ¿me puedes contar otra historia? Claro que sí, Debbie Pero no ahora Es tiempo de dormir Y recuerda que esta es una historia verdadera Y que la obediencia a Dios y su liderazgo Convirtió a Débora en una heroína de verdad Y como ella, hay otras más Entonces yo quiero ser como Débora Yo quiero ser una heroína de verdad Claro que sí, mi niña Pero será mañana Ahora a dormir Y que Dios te bendiga Buenas noches, mamá Yo soy Débora La gran súper Débora ¿Dónde estás, Císara? No te escondas detrás de esas plumas No te escondas detrás de las primeras ¡Ah! 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 Un niño ¡Ah! ¡Ah!